Los 5 billetes de Monopoly más deseables para tus juegos. Me encanta esta edición rústica del clásico juego Monopoly. Es genial ver cómo han adaptado todo el diseño a un estilo más antiguo y rústico. La calidad de las piezas es excelente, y la tabla y las tarjetas son de alta calidad y duraderas. La mecánica del juego sigue siendo la misma que siempre, pero la estética lo hace sentir fresco y emocionante de nuevo. Recomiendo encarecidamente este juego para los fanáticos de Monopoly y aquellos que buscan algo un poco diferente y único. Me encantó el Monopoly Junior. La versión en español es perfecta para jugar en familia y disfrutar de un buen rato juntos. Las reglas son más simples que en el juego clásico, lo que lo hace ideal para los más pequeños de la casa. También me gustó el diseño de las fichas y el tablero, son muy llamativos y coloridos. Además, el juego tiene una duración razonable, lo que significa que no se hagan aburrido ni cansado. Definitivamente recomiendo el Monopoly Junior para pasar un buen momento en familia. El Monopoly nunca pasa de moda, y la versión de viaje es perfecta para llevar a todas partes. Este juego de Hasbro Gaming es una maravilla, cuenta con todas las características del original pero en un formato reducido y fácil de transportar. Las piezas son resistentes y los colores son muy atractivos. Además, el hecho de que esté en español facilita mucho el juego, especialmente para niños que aún no dominan el inglés. Definitivamente lo recomiendo para todas aquellas familias que quieran pasar un rato divertido juntos mientras disfrutan de un clásico juego de mesa. He comprado el Monopoly Fortnite, juego de mesa recientemente y he quedado encantado con el juego. Me gusta mucho la temática de Fortnite como base para el juego de mesa, además los personajes y elementos del juego se han adaptado de manera muy acertada. El juego es una buena combinación de estrategia y suerte, lo que lo hace divertido tanto para niños como adultos. Las cartas de eventos también añaden un elemento sorpresa al juego. En general, es un juego muy entretenido y recomendable para pasar un buen rato en familia o con amigos. Me encanta el Simba set de euros, 4.528.647, multicolor. Es un juego de imitación genial que incluye billetes y monedas de euro de gran calidad y realismo. Me sorprendió lo detallados que son los diseños y lo bien que se sienten al tocar. Las diferentes formas y tamaños de las monedas se ajustan perfectamente en la mano y se deslizan suavemente en cualquier cajita o monedero. Además, el set viene en una cajita con tapa y asa para guardar y transportar fácilmente. Es una gran opción tanto para niños como para adultos. Muy recomendado. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.